También tenemos ahora formación presencial. El catarro, ahora si nos da bien lo que se interpone, vamos a acceder a la plataforma de Andalucía de la Proceso Digital y vamos a acceder a esa plataforma para ver los tipos de cursos y los cursos que tenéis. Estos cursos presenciales, cuando los facilitan, empresas, como nosotros le damos, en este caso, como la de la competencia de Sergio, hay cursos que son muy interesantes, que os pueden convenir. No solo a vosotros, sino a vuestros familiares, amigos o amigos de quien vaya. Luego tenemos también otra herramienta más que es la teleformación. Y ahora lo enseñaremos, si no, yo voy a dejar un catálogo, me lo paso, a lo que me llevo, para que veáis todos los cursos de teleformación que existen. Están interesantes, la verdad, y bueno, voy a acceder a todo aquel que lo necesite. Eso sí, mayor de 18 años. ¿Vale? Mayor de 18 años. Otra herramienta más es el asesoramiento a la ciudadanía, ¿vale? Que, bueno, ofrece información a todos los ciudadanos de todos los cursos que hay, los centros TIR, lugares de wifi, la bitanda, todo en el portal, como veis aquí, Y bueno, el asesoramiento a las asociaciones, que se lleva a un proyecto, perdón, es un programa que se le instala a las asociaciones, para como llamar lo que es el control de la gota, de socios, de demás, ¿vale? Yo creo que a lo que más os puede interesar a vosotros sería lo que son el acompañamiento digital y lo que es la formación de la formación, ¿vale? Este proyecto se lleva a cabo gracias por hablarles de voluntarios y voluntarias, aquí tenemos tres presentes, que gracias a los voluntariados, pues ellos acercan a nuevas tecnologías, ¿vale? Y a la misma parte, pues también tiene su aplicación. No sé, para dar la voluntaria. Pero sí que tenéis concurso, y sí que tenéis lo que son las informaciones, incluso vosotras mismas podéis también solicitarlo, ¿vale? Esto lo va a la cocina, y luego de la dirección, ¿vale? Claro, perfecto. Les quiero, no sé si lo he comentado, son totalmente gratuitos, ¿vale? Sí, 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 sí. Eso sí, quien esté interesado, se puede... que siempre que se apunte al curso, se le diga que... es para toda la nutrición. Pero que sí impacta, ¿quién tiene nutrición o no? Bueno, son tres, son tres formaciones, a través de internet, a través de la plataforma, a través de la UNED, ¿vale? ¿Qué sabe el teléfono? ¿Vale? Luego aparte, están los cursos presenciales, que en este caso serían en Almonte, ¿vale? Que es lo que más es la cancilla, o en Huelva. ¿Vale? ¿Qué tal? Fijaros bien, con el que tenemos desde el momento de participación en la sociedad de la información, y ven, esas son las fechas. ¿Miren el número de horas? Gestión de conocimiento y de aprendizaje, social media de comunicación y colaboración, en el que tenemos las plataformas, comunitario, este no sé yo, pero este está apuntando a donde entre. Claro, ¿por qué es el tema? Y bueno, a los técnicos y técnicas de los centros de información juvenil y a los centros de información juvenil se les han servido unas tablets PC. ¿Vale? Entonces, si vosotros la gente sabéis usarla, ¿os interesa? Son usuarios, yo quiero aprender la tablet, ¿no? Pues quien quiera aprender usar la tablet, ¿vale? Se os podéis poner en contacto con Ángela y podemos organizar juntitos de los tiros para que volváis a ver cómo es una tablet y cómo se usa. ¿Vale? Entonces, Ángela, ahora que ya tenga una lista, se pone en contacto conmigo y cuando nos hace el acompañamiento digital, ¿vale? Yo os dejo, ¿algunas preguntas, alguna duda? Pues vamos a hacer yo, ¿vale? Es la verdad, el uso de la navegación de los hielos permite adelantar muchas cosas que antes no se tenían en cuenta. La señora que tiende y no se le moja la ropa, el hombre que llega a todos lados, por ejemplo, yo mismo, es el ejemplo más fácil que me propongo. Yo no había tenido el gusto de venir nunca a Rosciana y simplemente con mi móvil me he puesto mi GPS, le he puesto la dirección y he visto hasta que ahí había un bazar la esquina para girar a la derecha y que esta calle no se podía aparcar, eran aparcados en dos calles más abajo, como si llegara alguien me quiso la vida, ¿vale? Y no es que nada, si no, por eso no se usa la... por eso no se usa la geostrología y se obtiene mucho beneficio, ¿vale? Bueno, estas son las acciones que hay en el proceso digital que ya las ha explicado la mañana. Y vamos a empezar a la unidad un poquito y nos hablemos sobre lo que es movida, ¿entendés, vale? ¿Alguno de aquí tenéis internet en el móvil? ¿Tenéis móvil? ¿Lo que es internet en el móvil, tenéis alguno? ¿Quién tenéis internet en el móvil? ¿Pero, en fin, hay internet en el móvil? Internet en el ámbito. Pero, bueno, pues tú te vas a hablar a la plaza del pueblo y no... como no se cae a mi vecino, se haya dejado la música bien estar, no... no tiene nada, ¿vale? En internet en el móvil, vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de historia. O sea, con la pasión de la telefonía móvil digital, yo no digo, o sea, la tecnología de internet se hable de enseñar para el móvil es conocido como tecnología guada. ¿Vale? Estos, digamos, son los primeros móviles que había. ¿Recordáis los novias de eso que había hace 3 o 4 años, que se que estaban en internet sin su querer? ¿Cuál edad me iba a pagarlo porque nos cobraba el nuevo... ¿Vale? ¿Cuál es el otro día de hoy? Exactamente. Pues si alguna vez se ha puesto navegando el aerosol móvil, pues lo que es la tecnología que se utilizaba era la tecnología guada, ¿vale? Esa tecnología la que hacía que convertía, digamos, la fauna en una versión muy reducida, de muy poca calidad, y bueno, pues nos permitía un pequeño acceso, ¿vale? Pero en realidad eso no hay más nublado. Por eso la aparición de nuevas tecnologías, como la UMTS, que la vemos en el de aquí, ha dado cambios que obstácula a este mundo, ¿vale? La tecnología UMTS, que significa Universal Mobile Telecommunication System, ¿vale? Eso no vale para nada, pero bueno, ya lo sabéis. Ahora evoluciona esto. Esto es el 3G, la HDCTA, todo esto simbolito que veis, la G, la 3G, la E, la H, los módulos de ahora, pues son, digamos, los distintos niveles de velocidad a los que se conectan los dispositivos módulos, ¿vale? La tecnología UMTS, la gran ventaja que tiene, son que, como tiene muchísima mayor velocidad, esto permite que la capacidad de envío de multimedia sea muchísimo mayor, e incluso la transmisión de WAM, me ha mejorado muchísimo. Yo no sé si os pasa algo o no, pero desde hace ya, desde que me ha hecho esta tecnología, ya es muy raro que alguna vez, alguna llamada se escuche, como se escuchaba antes, para la gente pareciera que estaba en una data, o que se cortaba la llamada cada dos por tres, ya no tiene que haber incluso que digan que haya más o menos cobertura, cuando hay cobertura, aunque haya poca, la claridad de WAM es mucho mayor, ¿vale? Ahí tenéis algunos, seguro que son en algún móvil de concha, que es eso lo que he contado, ¿vale? Pues eso es lo que se conectaba con tecnología WhatsApp. Vamos un poquito a la situación de internet móvil en España, ¿vale? Ahora mismo, ya hay un 16%, estos son estudios bastante recientes, hay 16% de usuarios que han sustituido la conexión fija de su casa, como puede ser la DSL, por internet móvil, ¿vale? Internet móvil o dispositivos como este, ¿vale? En general, el USB al Constatic, si tiene que ver, tenemos... A mí no me gusta este tipo de... Es que, esto sí depende bastante de la cobertura, lo que es la calidad. Si es una buena cobertura, la velocidad sí va bastante rápido, ¿vale? Y por eso, incluso aquí hay veces que juegan a HVSPA cuando se pongan su última línea. Yo estoy teniendo que tenía el de corazón y los dos, los tres. He tenido de corazón, de buestad y de orden. Claro, y esto todavía, hasta que no esté implantado 100%, lo pasará hecho que valerá un poquito la velocidad, pero en realidad así nos permite la libertad de... Porque sí, por ejemplo, gente que pasa poco tiempo en su casa, pues está trabajando media y tarde y... El ambiente lo da, pero no lo da otro. Pues dice, bueno, yo estoy en mi casa para que vaya a pagar por la luz. ¿Vale? Una vez que hay de tantos empleados en línea telefónica, pues en el móvil tengo el internet y el celular. Y también tenemos otro dato que es bastante llamativo y es que 7,5 millones en el exterior hay navegados desde sus dispositivos móviles. Ustedes navegáis desde vuestros móviles, móviles y dispositivos móviles. O sea, lo que son tablets, la PSP, aquí veo yo que tiene la tablet, Un minuto. A todos. No, 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 ¿sabes? Sí, claro. Sí. A ver, ya es que ya bastante, pero, ¿estos datos son del segundo de 2010? Sí. Seguro que sí, estos datos, los que hemos actualizado desde el primer trimestre de 2011 a que se los encuentro, ya son ya bastante mayores, acá de Miami, ¿vale? ahí tenemos una institución además por compañía, ¿vale? Movicar la que tiene mayor implantación, pues lógicamente es la que tiene mayor porcentaje de introducción en el mercado. Y luego tenemos con ASO, un movistar, y las pequeñas otras las 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 las. Hay dos tipos, ¿vale? Que son de segunda pantalla, los hay de pantalla resistiva y de pantalla capacitiva. ¿Podéis lo hacer entre uno y otro? ¿Vale? Las pantallas resistivas son, o sea, las capacitivas son las que tienen digamos como sensibilidad, ¿vale? Que son capaces de echar más de un punto dentro de la pantalla, ¿vale? Eso pasa como en los smartphones de mayor calidad, esto que hace como que da un pellizco y disminuye la fotografía y si abre los dedos la amplía, ¿vale? Son pantallas capacitivas. Y las que no son capacitivas que son las resistivas más conectadas con un lápiz touch como esta. Que normalmente son pantallas un poquito peores y que no tienen sensibilidad, solamente detectan un punto, por tanto siempre mejor con un punter, ¿vale? ¿Qué es lo que permite? Pues funciona igual que un ordenador, ¿vale? Un ordenador y ojo con un hermano. Están o insta o a la multimedia y a la operación web principalmente. A partir de ahí los grupos profesionales no. Por ejemplo, un portal que me permite programar, me permite hacer otro tipo de tarea más fuerte, permite ejecutar a la persona una mujer para entender, ¿vale? Porque no deja de hacer un ordenador y para eso se queda un poquito pequeño. Pero cuando lo que es un uso diente viene a traer dispositivo que va a tener en el trabajo de los pasos más de la implantación de las imágenes es el bozal, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el bozal? ¿Seguro? ¿Alguien lo tiene que saber? ¿Seguro? ¿Por qué? Usa lo que es el bozal. Pero no odia. No sé cómo es el bozal es antiguo, pero eso es lo que es. Claro, y seguro que incluso te plantea cambiar de córreco si tengo el bozal. Es más cómodo y es más barato para mí. Más barato, la gente se cree que es gratuito, pero no es gratuito. No, no es el bozal. tienes que pagar. Es gratuito el primer año, ¿vale? Lo que pasa es que como todo el mundo tiene casi, más o menos desde hace un año, pues la gente se apunta y dice, es gratuito, es gratuito, vamos a llegar y merece muchísimo la pena. De hecho, casi no recuerdo de cuándo lo mandó ese mes y sobre todo a la gente más íntima que tiene ya casi todo el mundo o sea, de hecho, el que no lo tiene ya va a secar con cara conciente lo que voy a tener mi mujer, mi mujer no para decirme que tengo que comprar móviles, o sea, el que no lo tiene y me va a tener que... así para que tenga que ser loco. Vale, entonces, creo que pasa, también quería comentar lo que pongo aquí, ¿vale? Esta aplicación se puede tener reproducción tal que ha hecho que hay números de SMS enviados de forma tradicional. Me gusta el internet. Claro, Vale, si no lo hagan, si no lo hagan, no se hagan, no se hagan una pastura de lo que es la aplicación, ¿vale? La lista de personas que están incluidas de aplicación también. Lo bueno que tiene es que lo hace súper sencillo, tú te la instala, probablemente ya en muchos de los demás son bien integrados directamente de primera hora, tú te la instala, pues ahí tu agente de contacto y la revisa automáticamente y el que tenga WhatsApp te aparece ya aquí en esta lista. Lo cual es automático y tú solamente tienes que pulsar sobre él, la seleccionas y empieza a la página, ¿vale? Es para darle mensaje. Más, lo bueno que tiene es que aquí no sé si se llega a la necesidad, hay como una dos en el V de verificación, ¿vale? En el momento que yo mando un mensaje me aparece una y en el momento que la otra persona lee el mensaje aparece una segunda línea. Por lo cual ya sé incluso que él lo ha visto, que él ha visto la misma mensaje. Puede hacer que la comunicación sea mucho más fluida, muchas veces escucha, manda un nombre, cosas y luego te responde y tú te responde lo que diste hace tres días, ¿vale? esto lo sabe todo el mundo porque sabe que si la veo leí o no la he visto. ¿vale? Y bueno, posibilidades, que él no entendía sonografías, sonidos de audio, en fin. ¿Tú, tú, ¿sé que tú no lo tenías? ¿no? ¿Tú sabes la clase que le da de feliz, mantengo el tallo vídeo a la abuela, se llevaba tres o cuatro días sin ver al nieto? Le graba, le iba a hacer chultería de la abuela, o la vez que le díaz, ¡oh! y la vuelta de qué? Al salir de la abuela, le díaz.